Les presentamos Jorge Guerrero Mi, mi, pa' destino de Le hice la De Shminti Tu indiferencia me mata Me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata Que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata Sino que mi alma no muera Tu indiferencia me mata Me angustia y me desespera Me ves cual prenda barata Que se la pone cualquiera Mas no es asunto de plata Sino que mi alma no muera Anoche casi me mata El frío durmiendo en la acera Me queda frente a tu casa Lo hice para que me vieras Y tu pasaste y me viste Sin condolerte siquiera Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Anoche casi me mata Como el que ve un perro muerto Por ahí en la carretera Desde San José de Juanita En todas partes Suena Laser Las tardes grises de junio Que el sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo Las tardes grises de junio Del sol no dejan reflejo Hoy me agarro el plenilunio Con el pensamiento lejo Bendito Guaita camino Guardián del sendero viejo No lloro por mi destino Soy yo soy por lo que vejo El noble rancho de palma Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su ternura y su consejo Música El noble rancho de palma Con todos sus aparejos Cosas que llevo en el alma Y con ellas me acotejo El recuerdo de mi padre Hombre de temple parejo Y el gran amor de mi madre Su ternura y su consejo Pieza por pieza por pieza Seleccionada y mezclada Para todos ustedes Vete por DJ Neos El deslumbrante Causante de los más altos niveles De euforia En el público juvenil De toda la geografía nacional El puñal de su partida Me está haciendo mucho daño A diario me da un regaño Y tú me friegas la vida Tartarito del caño Es que tu canto afligido Al pasar por el caraño Tartarotarito me recuerda El amor mío Que me ha dejado vacío Como toro sin rebaño Solitario es perrujillo Y atropellado por los años Así no vuelva la espero Porque sólo no me amaño Tartarotaro como no soy embustero Oye ingrato compañero Y a un amigo no lo engaño Por eso te soy sincero De que la extraño La extraño Y a un amigo no lo engaño 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 El paso donde me baño, extraña su compañía Mi caballo castaño, tiene una melancolía Que se ha puesto del tamaño de la gran tristezanía El paso donde me baño, extraña su compañía Y mi caballo castaño, tiene una melancolía Que se ha puesto del tamaño de la gran tristezanía De tarde sobre el palenque, mirando la lejanía Ay, tarotaro, la veo exacta en mi mente Una lágrima inclemente, desprovista de alegría Nunca tu canto indolente, me ponen en agonía Pajarito, dale amparo O mi alma triste y vacía Anda a buscarla por ahí por acá, panaparo Y darle un mensaje claro que yo tengo todavía La esperanza, tarotaro, de que regrese algún día Por aquí ando amanecido, atropellado con pampero Que buena broma, Dios mío, se volvió a rascar el guerrero La pinta más pa' un tigre y una hoja pa' un bachaquero El que critica y denigre, lo entiendo y lo considero Al que si yo no perdono ni loco es al cantinero Si no me vende otro brazo de algo que aclare el guardero Es que vengo despechado y cantaré lo que quiero Para disipar la industria que inunda mi cancionero Es que me va a ir a querer a un ser tan aventurero No ha sabido valorar a este corazón sincero Como me va a estar allá con ese puñal de acero Tirándome al abandono como trapo en basurero Y así no se maine un hombre tan buena gente y veguero Y así no se maine un hombre tan buena gente y veguero Trueno del capo anaparo que asustas a los viajeros Deja que te ponga el tiempo y que caiga el aguacero Quiero enchumbar mi guayabo e inundar mi desespero Cargo un fogón aquí adentro, me está quemando el bratero Por aquí voy de valio, sin rumbo y sin paradero Un frasco gañoteado y un hipo de compañero Tratadilla ande cantando mi pasaje lastimero Despidiéndome con canto de los meses de invernero Noviembre, dile a diciembre que le diga al mes de enero Que a lo mejor no me pican los genes de febrero Y que bien caso me pican no hallaran sangre en mi cuero Porque ya me desangro el amor traicionero Por eso y muchas razones se volvió a rascar y guerrer Si te he visto no me acuerdo Adiós golón de inerrante Mujeres de buen calibre En este mundo hay bastante No soy monedista de oro ni pepista de diamante Pero aquí dentro del pecho tengo un corazón gigante Que se lo puedo entregar a otro amor interesante Pero es lo mismo a cualquiera que me pase por delante Menos más lo ando apurado y soy muy perseverante Mientras tanto me mantengo por ahí como un navegante Enfrutando de la vida tengo un bozal que me aguante Y administrando lo poco que tengo como cantante Leotardo Quimón, dueño y manager José Bastardo, nuestro técnico Y por supuesto no podía faltar Por supuesto no podía faltar El diseñador gráfico El diseñador gráfico Junior Miss El arte extremo Aquí va un llanero alegre Un rumbo a la torre anda un puño he ganado Una vaquería que traigo que me la habían encargado Hoy mismo voy a entregarla a mi trabajo a terminar Apíname de los reales Mi Dios bendito pienso llegarme al poblado A comprar ropita nueva, buen sombrero y un mercado Medicina pa'l caballo, chimocito y amizado La margata no me importa porque siempre me ha gustado Sentir en la mañanita lo frío del pasto mojado Y uno el llanero descalzo me siente regocijado Labrándose la destina con el cuchillo amolado Tengo que ir a la cantina donde escucho encervezado Un pasaje que me pone los ojos aguarapado Cuando pienso en la muchacha de quien vivo enamorado Es la hija del dueño de ato donde siempre trabajado Un pasaje que me pone los ojos aguarapado Y uno el llanero descalzo me pone los ojos aguarapado Como ella me corresponde Caramba fama ya tengo un hecho pensado Lo que me vaya quedando lo pienso dejar ahorrado Pa' ver si le compro al viejo la vuelta y toro pintado En ese rincón de llano pienso fundarme con esa mujer al lado A medio abril mi caballo debe estar recuperado A la vaquería de mayo que ya quedé contratado Llegando los barajutos pa' que vean que está alentado Ojalá pa' que se frenen los arretes sentado Después saludo a la dama con el sombrero quitado Pa' que vean que la respeto y ya ando bien remontado Sé que los demás llaneros me miran refiloneado Pero el viejo me prefiere porque yo soy buen mandado Si me tocan las enlazo trabajo y no soy porfeado Soy peón de llano y de mano y nunca me ven cansado Cuando de sencilla y coma cojo mi cuatro afinado Me siento sobre el tranquero para cantarla inspirado Este disco pa' dejarle los puntos bien aclarado Y vea como son las cosas con el peón enamorado Llegando los barajutos pa' que vean que está alentado Que eres mi calma y mi angustia Oye mujer, que eres mi angustia y mi calma Cuando estás lejos mi angustia Mi fiesta cerca y una fiesta en mi alma Eres mi calma y mi angustia Oye mujer, que eres mi angustia y mi calma Cuando estás lejos mi angustia Mi fiesta cerca y una fiesta en mi alma En tu presencia mi vida Todo el semblante me cambia Siento una paz infinita que me enternece y me ensalma Refrescándome la vida como la lluvia en la paz En tu presencia mi vida Todo el semblante me cambia Siento una paz infinita que me enternece y me ensalma Refrescándome la vida como la lluvia en la paz Por aguas del río Arauca Ayer te fue el amor mío Y aquí estoy en la barranca Supremamente afijío Testigo de mi tristeza La luna con el rocío El llanto de una pereza Sumamente adolorido Luna que va por el cielo Alumbra sobre el pentillo Que estoy secando el pañuelo Porque sin haber llovido Se emparamos con el duelo De un corazón abatido Y dos son un riachuelo Que emanan llantos seguidos Debajo de este bizcochuelo Voy a parar un bohillo Y en mis noches de desvelo Le zumbo un antuelo al río Con mi canción de señuelo Pa' que agile tu amorío O tu imagen de consuelo Pa' mi corazón partido Pa' que agile tu amorío Gracias por ver el video. La luna se va ocultando sobre el monte adormecido, yo solo suspirando por tu recuerdo invadido. Mi pecho se debilita, respira como oprimido y mi garganta ronquita por el sereno y el frío. Es puma blanca que va hacia lo desconocido y el bongo de ella te ataja, dile que muero de astrío, que le mande una rebaja a este dolor tan impío, ya que es como una navaja que me hiere y estoy rendido. Ya viene el amanecer, por allá se oye el cancillo, de un gallo y puedo entender que todo no está perdido, porque mientras pueda ver el horizonte tendido, muy pronto vuelvo a tener tu amor la luna y el frío. Desde el municipio Juan Ipa, del estado Anzuategui, suena tu militeca, vencer, la indescriptible. Un atardecer llanero le pone al paisaje un toque, que hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque. Cruza un atardecer llanero, le pone al paisaje un toque, que hace más lindo el sendero pa' que la vista lo enfoque. Cruza un atajo el estero, seguida por su padrote, grita un carrao lastimero. Los guíres van en cambote, los guíres van en cambote, los guíres van en cambote, la chiricoca en el caño, le da un concierto al mogote y un toro allá en el rebaño, deja escuchar su gañote. Cruza un atajo el estero, seguida por su padrote, grita un carrao lastimero. Los guíres van en cambote, la chiricoca en el caño, le da un concierto al mogote, y un toro allá en el rebaño, deja escuchar su gañote. Cruza un atajo el estero, seguida por su padrote, grita un carrao lastimero. Cruza un atajo el estero, seguida por su padrote, grita un carrao lastimero. Las aves hurcan el cielo mientras que hacen un derroche, descolorido en su vuelo porque ya viene la noche. Las aves hurcan el cielo mientras que hacen un derroche, descolorido en su vuelo porque ya viene la noche. Ya el sol se va zambullendo sobre la cresta del monte, y en la revolva extendiendo su magia en el horizonte. Yo inspirado me plasco mientras canto al patitrote con la música del casco del rocio en el gamelote. Ya el sol se va zambullendo sobre la cresta del monte, y en la revolva extendiendo su magia en el horizonte. Yo inspirado me plasco mientras canto al patitrote con la música del casco del rocio en el gamelote. La trinidad de Orichuna, querida región llanera, del romance eres la cuna, y eso hace que yo te quiera. En el pecho se me arruman recuerdos que me aceleran, y mi alma es una totuma que rebosa la postrera. Esos son mis sentimientos que brotan por donde quiera, por eso con el lamento de mi canción sabanera le expresaré lo que siento. La trinidad de Orichuna y sus riberas, pueblito del llano adentro de gente noble y sincera. Estoy esperando el chance, y eso será antes que muera, de refrescarme en tu cauce, como aquella vez primera, cuando el amor me dio alcance con una flor quinceañera, y testigo del romance fue la luna Orichuné. Guayabito empedernío que el corazón me acompaña, de mirarme perrujío no se te quita la maña. Guayabito empedernío que el corazón me acompaña, de mirarme perrujío no se te quita la maña. Yo quiera que no me tope con otra de esas calaña, que apenas te das la vuelta se anota en otra campaña. Ahí es cuando una persona después de buena se daña. Ella me envolvió en sus redes con una astucia de araña, y el dolor que me produjo se me escondió en las entrañas. A veces busco atacarlo, pero me marea y me engaña. DJ Neos, el deslumbrante, llevándote la mejor vanguardia de la música, la que te gusta. Y amanecí pensando en mi fundo tan que oí. Quiero viajar a mi llano, como estará de bonito, quiero viajar a mi llano, como estará de bonito. En esos tiempos de mayo, anda de mayo el paisaje verdecito, inspira el hombre a caballo cuando va de sitio a sitio. Con un pasaje lejano y me imagino clarito. El retosar de orejano, la bramazón y el reliquio, y en los trabajos de llano, la algarabía y el corrincho. Un caballo el vagabundo, de color negro retinto. Le corpó vio a todo el mundo, y a mí no me pegó un brinco. Sería porque yo en el fundo le echaba el maíz a las cinco. Tengo como Messi pico, luchando con esta espina, que me clavo esa mujer. Posterior a su partida, no quisiera recordarla ni un momento camarita, porque en verdad me lastima. Y aunque trato de olvidarla, tomando entre las cantinas, el dolor sigue igualito, y en forma consecutiva. Me hiere profundamente, profundamente, caramba, que la moral me derriba. Antier me dio zarataco, me fui pa'l bar de la esquina, y de pura caña blanca me tomé cuatro pimpinas. Después regresé a la casa, qué cosa tan negativa, viviré entre esos recuerdos que me ahogan y me dominan, y que me ponen loquito como con una fatiga. También me pasó una cosa que usted no se la imagina, tenía el cuatro en el chinchorro, rascado me le acosté arriba. No es pa' tu rey, al momento se me entristeció la rima, se callaron los cordones, se enmudecieron las primas. Figúrense cómo ando, que ya no valgo un bolívar. Figúrense cómo ando, que ya no valgo un bolívar. Cosas que me da guayabo, es llegar a la cocina, no puedo colar café, tampoco hacer la comida, porque lloran las perolas, los calderos, los pocillos, los platos y cucharillas. Estas son las circunstancias, en que uno el hombre se obstina. Me secaron las maticas, me robaron la cochina, y unos pollitos que había, más o menos polantones, se alzaron con la gallina. Y al ver que ya no regresa, mi pobre alma se termina, porque su ausencia es la llama que el corazón me calcina. ¿Cómo será que la ropa me la robó una vecina? Me queda una camisita, parece de gabardina, y un pantaloncito negro rullido por la pretina. Esta mañana angustiado fui, me planteé en la avenida, se puso un carro a pitarme, yo creo que era una suifrina. Yo como andaba obstinado, volteé y le grité enseguida, a fin que le la chancleta, y me pasa por encima. Y ahorita en estos momentos me está estorbando la vida. Mañana cuando amanezca, será otro día, no se te olvide mujer. Y voy a ver cómo puedo dejar que te lleve el viento lo amargo de nuestro ayer, repleto de indecisiones, decisiones que no pudimos vencer. Ya saldré de esta amargura, y por tu lado trata de salir también. El futuro será el agua que borrará con el tiempo manchas del pasado aquel, y los residuos de aquello, la de aquello que pudo ser y no fue. Claro será muy difícil, borrar la huella que has dejado aquí en mi ser. Y de no lograrse pienso seguir, con esos recuerdos por la vida y suba y ven, en el río de lo imposible, gelando por el regreso de un barquito de papel. Que zarpó un día hasta tu turno, junto al romance con el que siempre soñé. Tu firma, cual juramento también, impreso mi nombre y un beso de timonel. Así se fue nuestro amor, y hoy todavía me pregunto, por qué el destino es tan cruel. Guarátaro, palma y guamo, donde los dos nos amamos, con una inventa pasión, con infinita pasión. Les cuento que terminamos, Guarátaro, palma y guamo, les traigo esta información, y es triste la información. Ustedes que presenciaron lo febril de nuestra unión, y hasta tus ramas danzaron con el viento cimarrón. Mientras las aves cantaron una sublime canción, una sublime canción. Las dudas nos dominaron, faltó comunicación, y esas cositas me armaron la fuerza en la relación. Que un día protagonizaron tu vida y mi corazón, su vida y mi corazón. Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas, vida mía. Cuando ya tú no me quieras, me lo avisas, vida mía. Y así le restas a mi alma, anda mi alma, penas y melancolías. Y así le restas a mi alma, anda mi alma, penas y melancolías. Dímelo así sin recelo, que yo te comprendería. Dímelo a ti sin recelo, que yo te comprendería. Que hay sentimientos que mueren rápidamente, como de la noche al día. Que hay sentimientos que mueren rápidamente, como de la noche al día. Para contar a todos, lo puedes hacer a través de los teléfonos. 0424-890-5386. Donde te atenderás, donde te atenderás. Digo, DJ. Recuerda, somos LASER. Cariño lindo, quiereme toda la vida. Cariño lindo, quiereme con frenesí. Oye, cariño, quiereme porque mi vida, porque mi vida. Cariño lindo, no sería nada sin ti. Cariño lindo, quiereme toda la vida. Cariño lindo, quiereme con frenesí. Oye, cariño, quiereme porque mi vida, porque mi vida. Cariño lindo, no sería nada sin ti. Te estoy amando con fuerzas, desde que te conocí. Desde esa hermosa, fresca noche de sembrina, que le robe a tus pupilas todo su amor para mí. Noche bonita en la plaza de mi pueblo, donde viven los recuerdos del gran amor que sentí. Y en esa noche, la estrella de la esperanza, me alumbró con la confianza que un día me diría que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!